Congreso aprobó la vacancia del presidente Martín Vizcarra. El presidente del Perú Martín Vizcarra fue vacado por mayoría de votos. Al parecer nada pudo cambiar la posición del Pleno del Congreso frente a los posibles actos de corrupción que se le atribuyen al mandatario cuando fue gobernador regional de Moquegua. Lomas de Hilo. Las Lomas de Hilo es parte del proyecto especial Pasto Grande, una obra emblemática, sumamente importante para la región Moquegua, equivalente, guardando la diferencia de proporción a los proyectos de Majes en Arequipa o de Chavimochic en La Libertad. Mi cargo de presidente regional fue de cuatro años y esta obra fue una de mis prioridades. La Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, por decisión del Consejo Regional de Moquegua, llegó a cabo la licitación de la obra. Moquegua. Esto en aras de la transparencia del proceso. Como presidente regional de Moquegua, no tuve injerencia alguna en esta operación. La empresa Obra Insa, como parte de un consorcio, ganó la licitación del proyecto. En el caso del Hospital Regional de Moquegua, se dice que se habría favorecido la contratación y el pago adelantado al consorcio integrado por ICSA. Este caso ya fue investigado y archivado hasta dos oportunidades por la Fiscalía. Durante la mañana, el mandatario ejerció su derecho a la defensa por un tiempo estimado de una hora, asegurando que un proceso de vacancia por la causal de incapacidad moral permanente no corresponde. El mandatario enfatizó en todo momento no haber cobrado soborno alguno cuando fue gobernador regional de Moquegua. Finalmente, la vacancia del presidente fue anunciada con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. De esta manera, el jefe del Congreso, Manuel Merino, será quien asuma el cargo durante el periodo restante. Si esta información te ha sido útil, por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!